El conflicto de Ucrania se enquista, pero además tenemos que tener en cuenta otros factores importantes en la economía. Hemos visto los últimos datos de la eurozona y parece que la eurozona empieza a respirar, empieza a mostrar unos datos de PMI, manufactureros, de servicios un poco mejores, pero la ralentización está ahí y hay que tenerla en cuenta. Añadido a eso, por supuesto, está el efecto negativo de la subida de las materias primas. Las materias primas han subido en el principio de año y además de una manera al unísono. Y la importancia de esto es la siguiente. Para un entorno y un entorno económico como el que estamos, esa subida de las materias primas puede restar hasta un 0,5%, hasta un 0,8% en algunos casos de la recuperación de la eurozona porque es un área que es extremadamente importadora. Tampoco podemos olvidar el problema de China. Mientras nos estamos centrando en Ucrania, en riesgos políticos en España, en riesgos de distintos elementos, nos estamos olvidando de que en China uno de los agentes inmobiliarios que se consideraban más sólidos financieramente ha hecho impago de nuevo. Es decir, que el récord de impagos que se generó en el año 2021 es muy probable que se supere en el año 2022. Es completamente cierto que la crisis inmobiliaria que se está dando, la burbuja inmobiliaria que se está dando en China, está relativamente contenida porque está fundamentalmente financiada por los inversores y los bancos del país. Sin embargo, no se evita el efecto de ralentización de la economía. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ese efecto dominó poco a poco que se está generando en unas expectativas de crecimiento extremadamente, extremadamente optimistas a principio de este año. Y en ese entorno es muy difícil que los bancos centrales lleven a cabo la batería de subidas de tipos de interés que se están anunciando. Algunos bancos de inversión hablan de hasta 9 subidas de tipos de interés en el año 2022 y retirar 2,5 billones de dólares de liquidez del sistema. Bien, si se retiran 2,5 billones de dólares de liquidez, el efecto aspirador del dólar, es decir, atracción de inversión hacia el dólar y fuera de las monedas emergentes, es un factor que no podemos olvidar en esa ralentización, pequeños riesgos que van, digamos, erosionando, lo que en cualquier caso sigue siendo una recuperación débil y endeudada, pero que todavía está lejos de considerarse una crisis. Por lo tanto, hay que considerar esos vientos de cara, hay que considerar también que es probable que los bancos centrales sean un poco más lentos en sus subidas de tipos y claramente hay que ser conscientes de que China, Ucrania, las materias primas y los efectos colaterales que se generan en salida de capitales de mercados emergentes hacia Estados Unidos afectan a la apuesta que ahora mismo es la, digamos, campeona en los mercados, que es la apuesta procíclica. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.